Parceros, bien, ok, otro capítulo más del Jeep Series, hoy realmente no quiero mostrar un entrenamiento tan técnico, pero les voy a mostrar una rutina de entrenamiento que ustedes pueden aplicar sobre todo para la espalda, el músculo que más me gusta entrenar a mí con las piernas, al final voy a botar unos datos técnicos para que ustedes tengan en cuenta, pero la idea es que esta rutina ustedes la hagan, sé que les va a servir de mucha utilidad, entonces no sé, no más, vamos a darle. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!